¡Hola, buenas tardes! Un gusto poder conversar con ustedes en esta tarde. Un gustazo, un gustazo. Bueno, bueno, era para hablar por un poquito sobre las actividades, sobre la recuperación de nuestra empresa nacional, de fabricaciones militares, de nuestro, digamos, de nuestro complejo, ¿por qué no? A decirlo, de ver a ver si podremos de una vez por todas recuperar nuestro complejo militar industrial, ¿no? ¿No? ¿Iván? La verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros, esta nueva dirección, te cuento que fabricaciones militares hasta septiembre del 2019 fue una dirección nacional, hoy es una fábrica que tiene la característica de sociedad del Estado, que modificó, la administración anterior modificó la figura, así que asumimos como una sociedad del Estado, nueva, estrenamos figura legal. Yo siempre digo, yo siempre digo, la figura de la sociedad, y lo hablábamos con el ministro, como sociedad del Estado, como legalmente tiene mala prensa, porque eran, se la conocía como la preprivatización, en este momento, a mí me, es interesante la figura como para entrar en lo que tiene que ver con la, 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 el Estado, interactuando con, con el capital privado, y, y la posibilidad de hacer crecer a la fábrica en ese sentido, le da mayor agilidad, así que en ese contexto es que nos pusimos a trabajar, y la verdad que hasta ahora, a pesar de, de la pandemia y del corto plazo, hemos podido hacer algunas cosas que nos permiten estar acomodando, una situación que no es fácil para la fábrica militar, quienes tienen, peinan canas como yo, saben, saben de lo que se, lo que significó fabricaciones militares para el desarrollo del país, o quienes hayan podido leer la historia un poco del desarrollo industrial, saben que fabricaciones militares fue un actor principal, pero bueno, en este caso, la fábrica hoy es mucho más chiquita, tenemos una, una relación estrecha con el, con lo que tiene que ver con, con la, con la fuerza, las puertas armadas, y también tenemos, bueno, interrelación con, con las distintas fuerzas de seguridad nacional como provinciales, claro, y en eso también hay una, se hizo una apuesta fuerte al final de, de los años del gobierno de Cristina Kirchner, en la cual el ministro Rossi era, era ministro en ese momento, de defensa también, en el tema metal mecánico con la fábrica de vagones, así que también en eso estamos trabajando para reactivarla, firmamos un convenio con Mediano Carga que nos permite continuar con una, con la, con vagones de carga que había discontinuado el gobierno anterior y terminar con 10 vagones, la primera, la primera entrega de 10 vagones, luego de su, de su, de su, de su puesta en marcha, allá por el año 2013-2014, hoy estaríamos en, digamos, antes de 15 años, tenemos un compromiso de entregarle 10 vagones a Mediano Carga, ayer firmamos un convenio con la ministra de Seguridad para la provisión de chalepos y municiones para las fuerzas de seguridad nacional, y bueno, estamos trabajando también con las distintas fuerzas provinciales para, para ver si podemos empezar a proveerle, en algunos casos ya le proveíamos y continuamos proveyéndole, y en otros casos, digamos, en busca de nuevos clientes. Tenemos entendido que la producción de chalecos y municiones lo van a hacer en el interior de Santa Fe, ¿no? Sí, hay, las dos plantas, tanto la de municiones, como la de municiones de 9 milímetros y de 7.62, que son las que más usa la fuerza de seguridad en este momento, así como el uso privado también, digamos, y el chaleco son dos productos que se fabrican en la fábrica de Fredy Beltrán, en la provincia de Santa Fe. El tema de los vagones es de Río Tercero, provincia de Córdoba. Hoy la fábrica cuenta con cuatro plantas, una planta acá en Fredy Beltrán, provincia de Santa Fe, como les decía, en Villa María, pólvora y explosivos, en Río Tercero, Nítrico y Vagón, y algún otro producto químico también, ahí estamos viendo también para ver si podemos producir algo más de otro producto que está demandando hoy la industria del fertilizante y demás. Y lo que es la industria minera, la participación en la industria minera en la fábrica de Satchal, en la provincia de San Juan. Y obviamente estamos, sí, con un proceso de apertura de la fábrica de Panazul, que fue cerrada entre las administraciones anteriores, en el año 2018. Ahí ya nombramos un director y estamos en condiciones de ver si podemos poner de nuevo en funcionamiento esa planta que tan importante fue para la provincia de Buenos Aires. Vemos, en cierto modo, por la descripción que nos has hecho, que, bueno, que ha habido como cuatro años de un paréntesis, digamos, a la que nos ha sometido el gobierno anterior de desguace, similar a la de la década del 90, donde, bueno, ya sabemos que pasó, voló un pueblo entero. Y vemos que, bueno, el tema de los vagones se tiene que continuar cinco años después porque el gobierno anterior se le ocurrió que no hacía falta. Entonces, realmente siento lo personal que en cuanto a políticas de defensa, o sea, en cuanto a políticas del aparato militar industrial, se van discontinuando, se van continuando, y es complicado, ¿no? Es complicado porque, obviamente, la defensa nacional es algo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, vos decías recién paréntesis, la palabra es como liviana, ¿no? Si paréntesis no implica que dejaron de hacer. Sí. Acá no solo que dejaron de hacer, sino que había casi una mala intención, ¿no? En no hacer. Sí. Si uno prevé, digamos, prevé que para este año el proyecto, o presupuestariamente los anteriores directores de la fábrica planeaban 300 empleados menos, implicaba una fábrica menos, ¿no? Claro. Si uno podría tomar hoy, están en condiciones que si le sacas 300 empleados queda al borde del cierre, y si no, con el cierre en mano, ¿no? O sea, que presupuestariamente lo primero que tuvimos que hacer es pelear o entrar a trabajar para corregir esa situación presupuestaria porque había una decisión del gobierno de no echar más gente. También establecieron un grupo femenino, ¿no? También hay, sí, estamos trabajando en esto, grupo femenino y de diversión sexual también, lo estamos viendo ahí, y también con el tema de discapacidad. Pero bueno, todo es muy lento y sabemos que las necesidades a veces, obviamente, este año nos lleva casi la mitad del año puesta con el tema de la pandemia, o sea que uno sería necio si va a exigir a las autoridades nacionales presupuesto para la fábrica o mayor presupuesto para la fábrica, pero sí, estamos trabajando mucho. Hay una secretaría que está funcionando muy bien, que está a cargo de la licenciada Castro, quien es nuestra autoridad, digamos, quien estamos dentro del Ministerio de Defensa. Nosotros dependemos de su secretaría, que es de Tecnología y Desarrollo e Industria para la Defensa. Y obviamente el ministro ha tomado un compromiso muy grande, obviamente, usted se charla mucho con el presidente, está muy activo y sabe que ocupa un lugar importante para la administración del Ministerio de Defensa hoy la parte de lo que tiene que ver con la industria, no solo para la industria de la defensa en sí, sino también para lo que implica el desarrollo en los distintos lugares donde está instalada la fábrica militar. Cada uno de esos lugares, si uno recorre la historia, las localidades crecieron a la par de la fábrica y decayeron con la fábrica también. Uno ve el impacto en azul del cierre de la fábrica, fue terrible. Uno ve el impacto que tuvo sobre Re Tercero. El otro día hablamos, asumió un nuevo director, lo pusimos en funciones hace 15 días, una persona oriunda de Re Tercero, y nos planteaba esto, ¿no? Es decir, él veía cómo había influido los altos y bajos de la fábrica de Re Tercero en su ciudad y en toda la región. Sí, sí. La verdad que tenemos muchas expectativas, sabemos que la situación es dura, pero bueno, logramos corregir algunas cuestiones, otras las iremos corrigiendo en el transcurso del tiempo, y nuestra perspectiva y decisión, como la del ministro, es poner esto en funcionamiento, obviamente que genere desarrollo, no sólo para la industria de la defensa, sino para todo el territorio del país. Sí, hablando los otros días con un miembro de la fuerza ya retirado, cuando me contaba que se había retirado como coronel, y me dice, mirá, Federico, yo comencé mi carrera con el FAL, con el UNIMOG y con el TAM, y me retiré con el FAL, con el UNIMOG y con el TAM. ¿Hay alguna innovación que podamos transmitirle a la audiencia respecto de, por ejemplo, del tema del nuevo modelo de FAL, del alivianamiento, de la modernización de las armas que se utilizan? Ahí, digamos, primero destacar que el armamento que desarrolló la fábrica militar en el país es de buena calidad y es una importancia de tiempo, hay que modernizarlo. Hay distintos proyectos de modernización, obviamente con tecnologías importadas. Hemos empezado a hacer convenios con las distintas universidades, la Universidad de la Defensa, para contar con una de las características que leíamos, que el del UASE implicó que la mano de obra capacitada fueran los primeros expulsados de la fábrica, o sea, recuperar ese tipo de materia gris. Claro, sí. Lo estaba costando, veíamos también, digamos, que lo que nos decía la gente del ejército, nosotros, la sede central hoy está pegada a lo que es la Facultad de Ingeniería del Ejército, y nos decía que los ingenieros que se recibían terminaban aportando todo su saber en el pleno privado o en otra fuerza. Entonces, la idea es ver si podemos, ya que generamos algún tipo de convenio que nos permita recuperar a esa gente que tiene la vocación de servicio, obviamente, que hace la carrera militar y además se desarrolla en ingeniería, qué mejor que poder desarrollarlo en la fábrica de armas o en alguna de las industrias cívicas que tiene la fábrica, y obviamente en la minera, que tiene una perspectiva de desarrollo mucho más grande. Así que estamos trabajando en eso, sí, en la modernización del equipamiento militar. Tenemos también un proyecto de lo que se llamaría SMT, que tiene que ver con la tecnologización o incluir tecnología en los productos que elabora hoy la fábrica. Así que, bueno, sí, obviamente es todo basado al presupuesto que pueda tener y a la decisión también de las Fuerzas Armadas. Sabemos que trabajamos en forma conjunta, pero las Fuerzas a veces también tienen inconvenientes del presupuesto, entonces todo lo que es armamento y demás siempre queda en la cola o se pasa para mejor momento. La idea es poder trabajar en forma conjunta con las Fuerzas para ver si podemos desarrollar algún tipo de modernización en el armamento que ya tenemos o en el armamento que ellas necesitemos, obviamente. ¿Durante la gestión anterior se adquirió armamento importante? No, se hizo, sí, se generó un convenio con Bereta, después terminó en la nada con unas cuestiones, con problemas legales internos. Ese convenio lo estamos realizando también como una posibilidad, pero bueno, la verdad que no, lo que se hizo fue no, se siguió fabricando con lo que se fabricaba y menos. Y además con una cosa que yo decía perversa, ¿no? Esto es lo que más, nos dimos cuenta ni bien ingresado a la fábrica que más producíamos o más vendíamos, más plata perdíamos, porque se había generado un sistema de costo perverso que hacía que justificara esto, el problema eran los empleados y lo echaban, y la verdad que no era ese el problema. O sea, nada necesitaba la expulsión o la rescisión de contratos de la cantidad de empleados que se dio, porque eso la empresa siguió dando pérdida, era porque había una cuestión de costo mal hecha, uno a esta altura tiene que sospecharse a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos acá, digamos, la rara virtud, Gonzalo y yo, de pensar que Macri hacía todo mal a propósito. Y bueno, y nos damos cuenta que con los distintos funcionarios que vamos hablando, realmente han sido muy mal intencionados. Por ejemplo, tenemos fábricas de armas de la misma calidad que Beretta, y no entiendo por qué no se le puede comprar un arma a una empresa nacional o desarrollar, pero a ver, por ejemplo, hay otra empresa que es muy famosa que es de Ramos Mejía, que fabrica armas del mismo calibre y son perfectas. Y se elige comprar Beretta, que sale un 40 o un 50% más en los Estados Unidos. Y bueno, lamentablemente vemos estas cosas y ojalá, ojalá, ojalá podamos tener una política de defensa, podamos recuperar el aparato militar industrial, no un aparato militar industrial destinado, digamos, a ofender a nuestros vecinos, ni un aparato militar industrial guerrerista, sino un aparato militar industrial que se pueda desarrollar y generar dividendos para el país, ¿no? Sí. Hay dos cosas, digamos, la prioridad del ministro ha dicho el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Aparentemente sabemos la escasez de divisa, y eso hace bien que tengamos que ser ingeniosos a la hora de poner en marcha este aparato. Y el otro es que sabemos también lo que mueve la industria de la defensa, como en alguna manera derrama, y esa es nuestra convicción, y esa es nuestra idea, es generar en cada una de las regiones el desarrollo regional de la pequeña y pequeña industria. Sí, sí. Eso nos permite, obviamente, mantener puestos de trabajo genuino, con desarrollo hasta de obra pública en distintas regiones, el impacto que hoy, por ejemplo, tiene una cosa medianamente chica que es en Tachas, en la provincia de San Juan, la planta nuestra de servicio de voladura de mina, la verdad que es impresionante. Es inimaginable para esa intendencia, para eso es de suma importancia, tener que contar con esa planta dentro de lo que es Tachas. Y bueno, la verdad que ese interés, y hacia eso vamos, después, como convenir con la industria nacional y con la industria extranjera, el segundo paso, seguramente siempre, tener en cuenta el beneficio para la fábrica militar, para el desarrollo de la industria militar. Una preguntita más. El tema de transferencia tecnológica, ¿no? Entendemos que la defensa argentina, históricamente, históricamente se movió dentro de los cánones, digamos, políticos, y también dentro de los cánones técnicos de los calibres natos, ¿no? O sea, el 9x19, o sea, todo lo que sea nato. ¿Sería muy oneroso cambiar, digamos, o digamos reacomodar nuestra industria de defensa hacia otro tipo de calibres, como pueden ser los calibres del Pacto de Varsovia, que son más baratos? Estamos, en ese contexto, el acuerdo es mucho más amplio, porque ahí me parece que necesitamos una participación y con mucho esfuerzo de parte de la fuerza. Hoy, normalizar, por ejemplo, los calibres sería una visión a futuro, que por más costo que tenga, generaría, obviamente, a la larga, un beneficio para todo lo que es la industria de la defensa. Hoy tenemos las distintas fuerzas que utilizan distintos calibres, lo que hace que las fabricaciones vitales, para poder proveer a las distintas fuerzas, tengan que tener la posibilidad de tecnología para fabricar todos esos calibres y, a veces, el volumen de compra hace que sea siempre a párdenas. También tenemos, dentro de lo que es la industria de la defensa, que es ARTI TV, que son investigadores y desarrollos de todo este tipo de cosas. Ellos también, también, que están tan de acuerdo en eso, estamos trabajando. La secretaria Castro está poniendo mucho empeño en ese tema y, la verdad, que ojalá, si va a llevar un tiempo mucho más largo, podamos desarrollar un producto que esté de acuerdo a la fuerza, que esté de acuerdo a la tecnología y que nace investigación para la fuerza y, obviamente, toda la mano de obra o ingeniería de fabricación humanitaria. Bueno, Iván, agradecemos enormemente tu participación en Justicia de Modo Rebelde. Muchas gracias. Un gustazo y a disposición cuando lo requieran, ¿no? Te agradecemos mucho, Interracción. Gracias.